Mi corazón, corazón, me siento de nada Si me falta mi dolor, me enseñe a tu vida Sentirás lo que yo vivirá Si te recordarás En los muchos momentos, solo tu mío se pasará ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué es su carita? Si no escucho ¿Para YouTube? ¿Para YouTube?